Grupo Cero Televisión El fútbol al diván El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Cozá ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches mundo Adiós con el corazón Que con el alma no puedo Y al despedirme de ti Y al despedirme me muero ¡Vamos ya! Pero no es el último programa, ¿no? No Todavía no No, hoy miércoles 4 de julio 2018 ¿Me deja cantarle un poquito de otra canción? Dale, dale, dale Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida De otros tiempos Me toca a mí hoy emprender la retirada Pero no es nuestro último programa No es nuestro último programa Programa número 30 y... 30 y... 30 y... Al televidente que nos responde exactamente Le obsequiaremos con un libro de poesía Porque la poesía siempre nos patrocina ¿Cómo está el mundial? ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito para algunos! ¡Qué bonito para algunos! ¡Qué bonito para algunos! ¡Cómo se divierte la gente en las gradas! ¿Cómo salen los ciudadanos a sus capitales, a sus ciudades a festejar los resultados de algunos países? De algunos ¡Qué tristeza infinita la de otros! ¡Qué barbaridad, ¿no? ¿Por dónde empezamos? España España España-Rusia España Vamos, ¿qué pasó con España? España está eliminada del mundial La ha eliminado la anfitriona en octavos de final Una vez más Hemos perdido en campeonatos de Europa y en campeonatos del mundo Siempre con los anfitriones Porque somos gente educada ¡Claro! Sí Ah, usted es el anfitrión Pase, pase Adelante, por favor No se preocupe que no pensamos marcar ningún gol No se preocupe que no vamos a parar ningún penalti No se preocupe No se preocupe que si es necesario fallamos a alguno Ustedes tranquilos Claro, claro Bueno Dejamos a uno de nuestros mejores jugadores en el banquillo Usted tranquilo No se preocupe No armaremos líos en la federación con los presidentes No armaremos líos con los entrenadores Nada Otros clubes respaldarán a la selección española durante todo el mundial Nadie va a interferir No se preocupe La prensa deportiva hablará bien a sus ciudadanos de deporte Para que sigan siendo felices No se preocupe No se preocupe por eso ¿Pero entonces en qué país? ¿Aquí? ¿En España? Aquí En el fútbol al diván Porque es un programa deportivo cultural que se juega en televisión grupo 0 Si quieren escribirnos lo pueden hacer a elfútbolaldivan.com ¿Le gustó? ¿Le gustó el partido de España? No No le gustó No me gustaron los primeros 25-30 minutos de España contra Portugal Pero ese fue el primer partido El primer partido Y después no España no estuvo en el terreno de juego Al menos no estuvo la España que venimos reconociendo desde hace unos 10 años No viajó a Rusia No 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 Fueron los jugadores Fueron entrenadores Algunos volvieron Fueron directivos Pero el alma de la selección española se había roto Lo dijo Sergio Ramos Después del partido de Rusia En las primeras entrevistas Nos hemos quedado sin alma Estamos destrozados Sufrimos mucho Tenemos mucho dolor Estaban sin alma El resto tenían Tenían dolor Tenían triste Pero Estaban sin alma Y un equipo deportivo sin alma Que es lo que sostiene La estructura estética del deporte Es imposible llevarla a cabo Claro, porque Perdió España más que ganar Rusia, ¿no? Bueno Los rusos Lo que hicieron durante la mayor parte del partido Es esperar atrás Esperar atrás Y que La flauta De un córner La flauta De un De un rebote La flauta De un penalti Les mantuviera No propusieron nada La selección rusa No propuso nada La selección rusa No propuso un fútbol De técnica De contraataque No propuso un fútbol defensivo No propuso un fútbol defensivo Que es fútbol también Pero es lo que hace uno Cuando un equipo se siente inferior a otro Lo primero que hace es defenderse Cuando considera al otro superior Lo que España España no fue superior En fútbol No supo atacar No tuvimos seis o siete ocasiones de gol No tuvimos a un portero que hiciera cinco o seis paradas No tuvimos dos tiros al poste Aunque no hubiésemos marcado Pero habríamos Pero no hubo esa sensación de que en cualquier momento marcábamos un gol No Teníamos la posesión Pero mal entendida Porque está bien tener la posesión Pero para luego entrar Y teníamos la posesión pero no entrábamos No había combinaciones para pasar a la siguiente fase Claro Tuvimos la posesión porque Rusia no quiso en ningún momento tener posesión del balón Porque se replegaban en su centro de campo Entonces dejaban tres cuartas partes del campo a España para que jugara tranquilamente De aquí para allá, de allá para acá Faltó poesía, ¿no? Era muy lineal Faltó poesía, sí Parecía un partido de tenis De un lado a otro De un lado a otro De un lado a otro Pero sin jugadas Bueno, pero es que jugar sin alma es muy difícil Luego me llamó la atención las reacciones de los jugadores Del entrenador Que no hubo autocrítica Incluso el presidente de la federación habló de que España fue superior a Rusia Y que jugaron bien Sí, algunos dicen que si un penalti Algunos dicen que si el portero Otros dicen que si la mano de Piqué Pero son Miren Los partidos se ganan o se pierden Sobre todo en mundiales Por los pequeños detalles Los pequeños detalles Por ejemplo, un defensa Sabe desde infantil Que no se salta En un córner A despejar Con las manos en alto Que no se hace Que no se hace Que se cogen para coger impulso Pero no se dejan en igual Y le digo que los jugadores De la selección española Lo saben perfectamente Claro Pero aún así lo hicieron Un portero sabe que cuando se lanza Son los pequeños detalles Se tropezaron Hubo una jugada donde dos jugadores españoles se tropezaron Luego hubo otra jugada donde no se entendieron Y entonces hubo ahí un contraataque un poco extraño Son los pequeños detalles Pero la suma de pequeños detalles Lo que habla es que faltaba la líbido deportiva necesaria La poética que dice Hernán Necesaria para que la pelota fluya Para que la conversación se pueda mantener Si no es un monólogo Y los pequeños detalles Se pueden ver en el momento Digo, se podría haber modificado en el momento O haber hecho algún cambio en el momento O es siempre después Bueno, desde después Desde el resultado final Podemos evaluar Podemos evaluar Lo que pasa es que cuando cuentas con una herramienta Que produce lecturas en la realidad en el presente Como es la poesía Porque decimos la poesía anticipa la realidad No porque la poesía supiera el resultado final Que es imposible Pero sí te hacen una lectura de la realidad De ese presente Y nosotros en los programas Hemos dicho Y hemos publicado Está escrito Y mandado a los medios de difusión Que España No es que hubiese dos Españas Como decían Una que ataca bien Y otra que defiende mal No No que haya dos Españas Una la del Madrid y otra la del Barcelona No Es que España estaba fracturada Estaba rota Ya viene así Desde hace un año Sin presidente En la Federación Española de Fútbol Sin presidente Durante un año ¿No? Vino así Por las novedades Que acontecieron Con el entrenador Bueno Son varias cosas Que se suman No es a España La única que le ha ocurrido A la selección argentina Ahora vamos a dudar De que De Gea sea buen portero O ahora vamos a dudar Que Messi se le olvida Jugar al fútbol Claro O ahora vamos a dudar De que Cristiano Ronaldo Sigue siendo No No O vamos a dudar De que Hierro sepa de fútbol Por favor Claro No Entonces Intentar Personificar Individualizar En algo En concreto Es para no ver Para no poder analizar El problema Los problemas deportivos No se resuelven No se resuelven Se analizan Si los quieres resolver Si cambias de entrenador Pero continúas con el problema Claro Ahora Que si el tiki-taka no Que si sí Que si otros Entonces lo que nos ha dado Alegrías y tristezas Lo vamos a analizar Con qué jugadores contamos O queremos O queremos Que Sergio Ramos Haga de Iniesta O queremos Que Coque Haga de Xavier Hernández Nos estamos equivocando Claro Nos estamos equivocando Ahora Sergio Ramos Si puede hacer de Sergio Ramos Que lo hace muy bien Coque puede hacer de Coque Eso sí De Gea puede hacer de De Gea Eso sí Son significantes Muy importantes En el mundo deportivo Es lo que decíamos En el programa anterior Que no se trataba De cambiar soldados ¿No? Diago Coque No se trata de eso Era el Estaba sucediendo otra cosa En la selección ¿No? Estaba Era el No tenía alma Da igual el jugador que pusieras Porque no iba a tener alma De los cuatro jugadores Que se quedaron sin Cuatro y dos porteros Seis jugadores Que se quedaron sin participar No es que La salida de esos jugadores Al terreno de juego Hubiesen modificado algo No No Porque para jugar En equipo Hace falta que haya Un grupo Si no No juegas en equipo Juegas con el balón Con la pelota Pero no estás jugando en equipo Claro Las manos De la selección No las manos de De Gea No No Las manos del portero De la selección De la selección Si lo pensamos así Grupal Yo les puedo asegurar Que el que más ha sentido Que el portero No haya actuado bien Es el propio De Gea Claro Podemos dudarlo Que vamos a que No Y puede que se esté preguntando Que pasó Si Y no lo sepa Porque debe ser incomprensible Para jugadores de primer nivel Que han ganado Un montón de títulos Que de repente Fallen donde antes no fallaban Que venían haciendo todos Una temporada ejemplar En sus equipos Y los que no han hecho Una temporada ejemplar O han tenido lesiones No han podido Caso Vitolo Porque no estaba bien Pero De Gea Una temporada perfecta Sergio Ramos Maravilloso Piqué Incomensurable Iniesta Que se despedía De la selección Iniesta Coque Diego Costa Iago Aspas No No Isco Isco Asensio 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 Está haciendo partidos Memorables No 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 es que No sepan jugar Es que Si no hay grupo Deportivo Que te piense Que te multiplique ¿No? Más o menos Lo que también Parece que le sucedió A Argentina ¿No? También No sé si ahí No hay grupo Tampoco ¿No? Está Todo sobre las espaldas De Leo Messi Y además Y se critica A todo el mundo Todo el mundo Es responsable Todos los jugadores Y el cuadro técnico También Nadie más Son esos Son Esas 30 personas Son las responsables De El resto no El resto no tiene Ninguna responsabilidad El resto no Por ejemplo Con la selección argentina Es muy curioso Porque Primero dicen Cuatro entrenadores En cinco años No hay proyecto Hay que apostar Por un proyecto Vamos a ver ¿Y cuál es la primera decisión Que hay que tomar? Echar al entrenador Entonces vas a seguir Con la dinámica Con la que estabas Claro Quieren resolver los problemas No los quieren analizar No quieren utilizar la poesía Para analizar en el deporte Un poco de psicoanálisis Para los directivos Para los cuadros Que tienen que tomar Responsabilidades Y decisiones Tan difíciles Un poquito de asesoramiento Un poco de ¿No? Permitir Que la gente Siga creciendo La selección alemana Sin embargo Ha mantenido Va a mantener a Lowe Que puso su cargo A disposición Y quiere seguir manteniendo Lo que están haciendo Con la selección Sub-21 Sub-19 O 17 Piensa en un proyecto A largo plazo Piensa en un proyecto Tienen una idea La manera de perder De la selección alemana Ha sido distinta A las otras selecciones En el sentido De que al día siguiente Tanto el entrenador El capitán Y el presidente De la federación alemana Salieron a hablar Con los medios De forma tranquila Reconociendo los errores Y ya pensando En un futuro Pero hablaron Reconocieron Claro ¿No? No Pero para Claro No estaban enfadados Para hablar Hay un grupo Que muestra Que hay una jerarquía ¿No? Sí, sí, sí Que hay que tener en cuenta Al aficionado Que hay que seguir Manteniendo ese vínculo Porque juegan En el terreno de juego Al aficionado también Si los jugadores dicen ¿No? Ayer los jugadores ingleses Decían Sentíamos el aliento De nuestro estadio Y los jugadores colombianos Igual Sentíamos Claro ¿Cómo no lo van a sentir Los jugadores Al aficionado? Claro que lo sienten Claro que te da alas Te da alas Por supuesto Claro que sí Claro Muy interesante Lo que dice de la jerarquía Porque me gustó mucho El otro día Es un inciso Una respuesta En la rueda de prensa Que hicieron Después del partido De Brasil-México El seleccionador de Brasil Atacó No perdón El seleccionador de México Atacó a la selección Brasileña Y la pregunta Se la hizo un periodista A Neymar Y entonces Antes de que contestara El seleccionador brasileño Dijo No Si El ataque Es del seleccionador Mexicano A eso contesto yo Claro No le dejo contestar A su jugador Claro Tite le dijo Osorio me ha dicho Yo Tite le contesto Pero no por Tite O por Osorio Entrenador a entrenador Entrenador a entrenador Exacto Funciones Y estaba el gran jugador O está el capitán O está el directivo Claro Puso límites Esto no es de jugador Esto es de entrenador a entrenador Eso le hace bien Claro Cuando hay grupo Hay división del trabajo Y todo es más eficaz Y se crean funciones Que ocupan Los Que en ese momento Acuden al mundial Pero es de la Es de la selección Eso No es del jugador ¿No? Pero claro Tiene que haber algo Que lo piense Y A la selección española Desde hace un año En la federación Teníamos un vacío legal Y una incertidumbre brutal Y Y lo que pasó con el entrenador No tenía que haber pasado De ninguna de las maneras De ninguna de las maneras Tenía que haber pasado Ni una cosa ni otra Claro Además En la selección No teníamos tampoco Director técnico No Claro Lo eligieron antes del mundial A Fernando Hierro Y después Eligen a Hierro como entrenador Pero ¿Quién ocupa la función? Hierro llama a Marchena Que estaba de vacaciones en Sevilla Sí Y el Sevilla la autorizó Pero medio raro ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Y qué ocupo? ¿Y con qué papeles? ¿No? Muy rápido todo Entonces es raro Sí, sí Sí No teníamos No tuvimos capitán Tampoco No tuvimos capitanes Que salieran a dar una rueda de prensa Que hablaran Capitanes Juntos Todos los juntos Todos los pesos pesados Salieran tranquilos Esto es un lío Tienen ustedes razón Nosotros vamos a hacer lo que podamos No Había jugadores enfadados Jugadores que daban su opinión Jugadores a favor o jugadores en contra Claro No había unanimidad No había grupo No había un discurso No había grupo que saliera a dar A tranquilizar Aunque después perdiéramos ¿Qué más da? Claro En fútbol se puede ganar o perder Pero lo que importa es la manera No se reconocía un discurso en la selección Igual que no se reconocía un discurso en el campo Y ustedes, señores televidentes ¿Piensan que estas cosas que decimos no tienen eficacia? No tienen rentabilidad No tienen pensamiento concreto en los equipos de fútbol? Pues tienen Tienen una eficacia en los equipos de fútbol Nosotros ya lo hemos mostrado Lo hemos mostrado con nuestro equipo de fútbol Club Deportivo Grupo Cero Creándolo de la nada Saliendo de nada La pasión de 20-25 personas Pensando a un club Y se consiguió el resultado Lo hemos mostrado en la Federación Española de Fútbol En nuestras conferencias En nuestras presencias En nuestros artículos Con nuestros libros Lo hemos mostrado en las televisiones En la radio Hemos mostrado esa eficacia Con datos concretos Medibles Claro que juega Todo juega Juega Le cuento otra anécdota Con la selección de Japón Que jugó contra Bélgica Que fue un partido brutal Un partido brutal México Japón iba ganando 2-0 Después Bélgica Hasta el minuto 69 Después Bélgica le empató Que Bélgica tiene unos jugadores descomunales Hubo una jugada Donde un jugador japonés De tres cuartos de campo Tiró un trayazo brutal Que atajó el portero belga Y después en el siguiente contraataque Bélgica Marcó el gol Que permitía que pasara En jugada preciosa Preciosa de contraataque Una estética De manual Una belleza De manual Pero mire Los jugadores japoneses Que yo creo que nunca hubieran pensado Que hubieran podido llegar a octavos Y que le hubieran podido Tratar de tú a tú A una selección como la belga Habían hecho unas declaraciones Antes del partido Que ellos decían Como nosotros no tenemos una estrella Lo que tenemos que hacer Es jugar en grupo Utilizaron esa excusa Que ellos no tenían una estrella Pero era muy importante Para ellos jugar en grupo Y mamma mía Los partidos de Japón Lo de grupo No lo hemos inventado nosotros Nosotros lo difundimos Lo transmitimos Lo regalamos El concepto Los jugadores lo saben perfectamente Lo estudiamos Esto se sabe desde hace tiempo No solamente en el fútbol En cualquier tipo de empresa Lo mismo Claro Pero es así Es así Sí, los japoneses Dieron una lección Los aficionados Cuando se van de las gradas Recogen las Los desperfectos Que hayan ocasionado La bolsa de patatas O la Coca-Cola Y se la llevan Al basurero Y los jugadores Y cuerpo técnico Dejan el vestuario Cuando se marchan Totalmente limpio Y hablan con los medios De comunicación Ustedes conocen el vestuario Del equipo de fútbol Después de un partido No vamos a mostrar imágenes Lo dejaron impoluto Dieron la mano Se marcharon Y bueno Eso habla bien De una marca De la marca Japón El deporte Puede ser utilizado Como emblema Como marca Representante de un país Es interesante Que haya grupo Porque Que en España Haya buen clima Es muy bueno Es muy importante Para el turismo Pero que Que la gastronomía también Que nos quede muchas divisas Pero que el deporte Seamos también Un Un país De élite Que cuida A sus deportistas Que cuida A los aficionados Que tiene grandes técnicos Es una marca Que nos representa Muy bien Tenemos que cuidarla Se transmite Se transmite Porque cuando hemos sido campeones de Europa Campeones del mundo También en la sociedad Había algo de unión No era solo la unión Y que la selección Sino que Se respiraba Con una amabilidad Y sin embargo Con este mundial No ha habido Esa ligazón Con la selección No ha habido Ese cariño Faltaba algo Estaba como frío No nos interesa No sé No parecía que jugara A la selección Hubo discordia Desde que El presidente Sánchez Va a despedir A la selección Nacional de fútbol Y uno de sus jugadores No aplaude Uno de sus jugadores No aplaude Yo no digo Causa-efecto Estamos haciendo Una lectura Desde los efectos No desde las causas Porque no somos adivinos Somos buenos lectores De la realidad Del presente Porque Por las herramientas Que utilizamos No por ninguna virtud Necesitamos unas herramientas En las que Se puede escuchar Y ver Cosas que Sin esas herramientas Ni se puede escuchar Ni se puede ver Nada más que por eso Y sí Ya hubo ahí discrepancias Sí Empezamos un poco raros Antes de la situación Con el entrenador Sí Ya antes había Ya antes había líos Con los de La Federación Española ¿No? Ya llevábamos un tiempo Bueno Y todo eso se refleja Después lo del entrenador Es el Digamos La gota Que rebasa Cualquier tipo De vaso De copa Que pudiste No eso Más allá de Se gestionó mal Por ambas partes Por todas las partes Se gestionó mal Un poco precipitados Un poco precipitados No tenía que haberse enterado Nadie De lo que pasaba Si es que pasaba algo Se tenía que haber gestionado Deportivamente Haber tomado las medidas Adecuadas Correctas Sanciones Y ser comunicadas Después del Mundial Sí Pero faltaba Esa idea Ese proyecto Ese Pero como lo que había Claro Había Personas Individualismo Es decir Narcisismo Orgullo Miedo Venganza Rencor Etcétera Etcétera Pues A los jugadores Los dejaron sin líder Eso han dicho los jugadores Nos quedamos sin líder Es cierto Es cierto Llevaban trabajando dos años Y dos años sin perder ¿No? En el que no habían perdido Ningún partido De 22 jugados No habían perdido ningún partido Bueno Ya habían hecho un fútbol Más o menos Más o menos Pero era una de las Favoritas España Todo el mundo Hablaba de España Brasil Alemania Estaba entre las 32 candidatas ¿No? Y dentro de las 32 8 4 Más favoritas Pero no No ha sido así En las casas de apuestas Después de la Fase de clasificación En las casas de apuestas La favorita Número uno De las casas de apuestas Que algo deben de entender Era La mejor valorada Claro Y de las primeras Que pasaron De grupos De las que pasaron Primeras de grupos Solo Colombia Y España Fueron eliminadas El resto Efectivamente Las otras 6 selecciones Que quedaron Han pasado Efectivamente Eso es un dato Muy interesante ¿No? Entonces que no España no estuvo Claro El fútbol El fútbol Al diván Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo 0 Si quieren escribirnos Lo pueden hacer a Elfútbolaldivan Arroba Gmail Punto com Te interrumpí Cuando ibas a decir Algo interesante España España Ah bueno Porque España no estuvo Es verdad Quiero decir Porque me acordé Al mencionar a Colombia Me acordé Del partido De Colombia De ayer Que Colombia Cayó eliminada En los penaltis Pero Colombia Jugó muy bien Al fútbol En el minuto 86 Metió un gol De cabeza A Jerry Mina Que estaba lesionado Y luego En los penaltis Tuvo opción Quiero decir Se puede ganar O perder Pero repito La manera De como se gana O se pierde Claro Es lo importante Porque en el fútbol Al final Solo puede ganar uno Pero la manera Te vas de una manera O te vas de otra Claro No es lo mismo Te vas pensando Que puedes Puedes aprender No has ganado Puedes aprender Te vas con esa O te vas con Que hemos perdido Que dolor Estoy sin alma Hablan de fracaso Pero que fracaso Ni que fracaso No Que tristeza Vamos a pensar En la siguiente competición En el siguiente partido Vamos a Armarnos Un poco De futuro Le hemos preguntado A Don Ah Hay otro quilombo Para la elección De entrenador Para la selección española Ya está hecho el lío Ya está hecho el lío Ya está No es que Nosotros seamos adivinos Leemos la realidad Ya Ya está hecho el lío Le hemos preguntado A Don Mejor Que nos asesorara Y nos ha dicho Si tolero No ser el que fui Puedo Ser feliz El fútbol Aliván Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo C Muy bien Y ya hay lío Porque hay tres candidatos ¿No? Luis Enrique Mitchell Y ¿Cómo se llama el que fue? Joder Fue entrenador del español Quique Sánchez Flores Quique Sánchez Flores El tercer candidato Y también Y otros hablan incluso Hasta de Xavi Que no creo Porque está Ha renovado No, claro ¿No? Bueno Y otros hablan De que es un entrenador Que no tiene equipo Que es español Que es de edad avanzada No han dado nombres Quique Setién también Está postulado Pero ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es ¿Quién va a elegir La terna De candidatos Para ser estudiados? ¿Quién la va a elegir? ¿La va a elegir El director deportivo De la federación? ¿La va a elegir El presidente De la federación? ¿La va a elegir La junta directiva De la federación? Hombre Lo normal sería Que el director deportivo Propusiera Dos o tres nombres Y ahí eligieran Claro Lo que pasa es que El director deportivo Ya le dijo Dos veces que no Al presidente A Rubiales Estando en Moscú Que él no quería Ser entrenador Que él no quería Ser entrenador Que no quería Ser entrenador Y parece que Si no quieres Ser entrenador Tampoco vas a ser Director deportivo O si no quieres Ser entrenador Entonces yo elijo El próximo entrenador Claro Cuando las cosas Se mezclan Cuando se mezclan Las parcelas Ya hay lío Ya hay lío Ya hay lío Entonces Cualquiera de los tres O cuatro que elijan Seguro que es un buen Entrenador No nos cabe la menor duda No podemos dudar De ninguno De esos entrenadores Pero una cosa No se trata de capacidad No, no En absoluto Lo que pasa es que Si hay un proyecto deportivo O no hay un proyecto deportivo Que lidere Esas decisiones Si hay un grupo Que lo piensa O no lo hay Y son cuestiones Individuales Bueno Vamos a observar Vamos a observar Que cuál es la toma De decisiones Bueno y antes de leer Un poema Viernes y sábado Espectaculares Sí Espectaculares Viernes A las cuatro de la tarde Uruguay Francia Mamma mía Y a las ocho Brasil Bélgica Sábado Cuatro de la tarde Rusia Croacia Ahí es nada Y a las ocho Y a las cuatro de la tarde También No A las ocho Rusia Croacia Y a las cuatro Suecia Inglaterra O sea que De castellano Nos queda Uruguay Sí Fútbol en lengua castellana Uruguay Uruguay Vamos Uruguay Un poema Un poema Muy bien Si alguien ha tomado Las vacaciones Está por tomarlas En julio Felices vacaciones Nosotros vamos Aquí a mantenernos Hasta Finalizar el mundial Hasta que termine el mundial Y luego vamos a ver Si nos renuevan No sabemos Y después Si la audiencia Cumple unos mínimos Que creo que Nos estamos cumpliendo De sobra Entonces Nos renovarán El contrato Eso Del libro Al sur de Europa Versos y cosas De Miguel Oscar Menasa Hay momentos Donde no se puede más Hay momentos Donde no se puede más Hay días Donde la vida Es inalcanzable Donde el dolor Produce pensamientos De una muerte lejana Aquí Conmigo El futuro Me llama Con su voz De delirio Acorta las distancias Se posa levemente En mis cansados músculos Cierra mis ojos Levanta la tapa De mis sesos Y todo es gris Hay días Donde no alcanzan Las palabras Ni los recuerdos Juveniles Llenos de amor Esos días secos Retorcidos Sin lágrimas Donde el dolor Es tanto Que no hay dolor Amada Amada mía Ayúdame a esconder Estas páginas blancas Para que nadie sepa Para que nunca nadie Conozca Este dolor Hubo una tarde Un día Que no pude escribir Bravo Menaza Bravo Ven como la poesía Anticipa la realidad Como nos hablaba ya Del mundial Hay días Hay días que no pude pasar A la siguiente fase Bueno Nos despedimos Hasta la próxima Muy bien Gracias por su atención Y por sus recomendaciones Un abrazo Chao Chao